¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vaya a resultar eso? Creo que nadie arrancó con... Con Super, voy a ver si puedo tomar... Sacar rebufos, que se llaman, sí. El carro parece que fuera pegado al piso. Ahí viene la primera. Piras me estrellan. ¡Uf! Siguieron derecho porque aquí arriba había un checkpoint. ¡Uy! ¡Qué precisión, por favor! Vamos, tenemos que aprovechar esa situación y tomar ventaja. Vamos, vamos, controlamos. Otra vez, perfecto. ¡Perfectísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Se me está descargando la batería y todo, el control. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Tengo que ganar! ¡Tengo que ganar! ¡Ay! ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¡Uy! ¡No me estrete! ¡No! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡No, no, no! ¡No puedo explotar! ¡Si exploto, pierdo! ¡Ya me pasó una vez! Vean, ahí explotó alguien, ahí explotó alguien. Otra, otra, otra vuelta, otra vuelta. ¿Qué? ¿Cómo fui a explotar? ¿Cómo fui a explotar? ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, aparezca, aparezca! Bueno. Sigo de primero, que es lo importante. Un checkpoint un poco extraño. A ver, a ver. ¿Rampa? ¡Nyan! ¡Perfecto! 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 ¡No me pueden decir que no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Se debe haber dañado la suspensión del carro. Y todo lo que hay abajo, que no tengo ni idea qué es. ¿Listo? Veo la otra rampa, ya la veo, ya la veo. ¡Perfectísimo! ¡Mian! Esquivamos la basura. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí sí perdí esta rampa, la perdí, la perdí, la perdí. ¡Qué buena cámara! Me tragué el checkpoint, me tragué el checkpoint. ¡Ay, pero esas personas sí! ¿Cómo se van a hacer ahí? Vamos, llego, 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 llego. Se entornó. ¿Lo puede lograr? No, pero qué control es el mío, qué control. No puede ser, ya he cometido muchos errores en esta parte. Bien. Bien, perfecto. Perfect dirigido, ¿no? No, va a tocar tomar impulso. Y ahora me suicido. No alcancé a respawnear. Vamos, 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 vamos. Se necesita impulso, se necesita. Un poquito, un poquito. Ahí está, ahí está bien. Aquí fue. Toca el checkpoint. Ay, qué desgracia. ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí la vieron? Caemos, perfecto. Y esa torre de carros, ¿ahí qué? No voy a llegar, ¿cierto o no? Va a tener antes de que me explote. ¡Uy! Aquí fue, aquí fue. Los otros van lejos, van lejos. Ahora sí. Ahora sí, aquí fue. ¡Ja! ¡Uy! Ah, bueno. ¿Son dos vueltas? Bueno, en esta tengo que romper el récord de la primera. ¡Perfecto! Bueno, un aterrizaje aceptable. Ahí va la otra. No. Puede ser. Me asusté. Bueno, vamos bien. De momento no sé si más rápido que en la primera vuelta, Pedro. Bueno, por allá van los otros. Aquí fue, aquí fue, aquí fue, aquí fue. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Sí se puede, sí se puede. Y esto, ahí tocamos el checkpoint. Me gusta este carro, voy a tener que comprármelo. Nada más que no hay dinero. Creo que ya veo la rampa. Si es que eso es una rampa, ¿no? Bueno, no la veía, pero sí hay una rampa. Subimos en toda la mitad. Es que no explota este carro. Es increíble. ¡Nyan! ¡Nyan! ¿Rampa? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ya veo la otra rampa. No puede ser que haya llegado a la autopista. ¡Ah, no, 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 no! Esquivamos la basura. ¡Uy! Mejor aún que en la primera vuelta. ¡Sí! Este carro es lo mejor. El impulso, ya sabemos lo que pasa. De momento creo que las llantas siguen derechas, sí. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso, eso. Y esto aquí ya sabemos cómo es. Controlamos. Y salimos. Unos campeones. Aterrizamos en el pastigo que está blandito. Aquí esta gente está explotando. Me lo desalcancé. Ahora sí no va a llegar. No, no llegué. Era justo innecesario explotar. A ver, a ver. Está más cerquita por el lado de la izquierda. Entonces ahí vamos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. No. Se me desvió el carro. Bueno, no importa porque los alcancé ellos, que eran la primera vuelta. Y hasta ahora sí fue. Uf. Uf, de haber sido otro carro y me explotaba. Se me explotaba, se me explotaba. Listo, ya ahí me marcan la meta. Ah. Vamos, vamos. Y me fue mejor que en la primera vuelta. Muchachos, arriba. Se pueden suscribir. No olviden dar like. Composite con sus amigos. Muy pronto más videos. Buen día. Necesito gente para jugar. No olviden dar. ¡Gracias!